Fue el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Bueno, es realmente lamentable. Tenemos que confirmar una noticia de último minuto. Acaba de fallecer nuestro querido Arturo Zambocadero. Es muy difícil dar en estos momentos esta información. Todos teníamos cierta esperanza en que esto no sucediera. Y es para el Perú, para los criollos, para todo nuestro país, una gran pérdida. Arturo Zambocadero ya lo acaba de confirmar. Ha fallecido. Recordemos que él estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Revaliat. Y esta información ha sido confirmada también en algunas páginas web. RPP lo acaba de señalar también en su internet. Y nosotros estamos recogiendo esa información ya con el fallecimiento oficial. Es una información que se manejaba incluso desde muchos minutos atrás, horas atrás. Pero que recién en estos momentos se puede dar como una versión oficial. El fallecimiento de nuestro... Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado, doy gracias al cielo, por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unido a la costa, unido a la sierra, unida a la sierra, unida a la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria, no estará gratitud Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra, contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra, contigo Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur A triunfar peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria, no estará gratitud Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra, contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra, contigo Perú 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 Perú